Saludos amigos de Nokia Conversaciones, seguimos acá con el Nokia Lumia 520 y tengo acá unos elegantes guantes para mostrar que como este es un equipo de pantalla súper sensible, súper sensitiva puedo manejarlo fácilmente entonces con unos guantes, sin ayuda a tener dispositivos especiales no solamente con los dedos por supuesto, sino también con dedos en guantes o inclusive voy a aprovechar acá para mostrarles con otro dispositivo, en este caso puede ser un botón de muestra pero es para que vean que con cualquier otro tipo de utensilio ustedes pueden entonces manejar o manipular el equipo esta es una pantalla súper sensible de 4 pulgadas y este es un equipo que adicionalmente como comentamos en un video previo de unboxing, tiene una cámara de 5 megapíxeles con esta cámara no solamente vamos a poder crear por supuesto simpáticas buenas fotografías sino que también vamos a poder editarlas, hace un rato he aprovechado para tomar algunas de estas fotos y se las quiero mostrar a continuación cuando entran acá en el hub de las fotografías tienen el álbum de la cámara que es el directo de todas las fotografías que he tomado otros álbumes que ustedes puedan configurar cuando tengan sus cuentas acá configuradas pueden ver los álbumes de Facebook por ejemplo SkyDrive también o pueden organizarlos por fecha acá fotos favoritas que pueden vincularlas en esta sección novedades por supuesto cuando configuran su cuenta la cuenta pueden ver las fotografías de los amigos en Facebook por poner un ejemplo y ver como una aplicación precargada que se llama Estudio Creativo sin embargo por supuesto van a poder descargar otras de la tienda de aplicaciones de Windows Phone quería sin embargo mostrarle algunas de las imágenes que he tomado ahora quiero por supuesto llamar la atención que no soy un fotógrafo tan consagrado sin embargo vine acá, vamos a poner esta fotografía se aprecia mejor acá en el formato apaisado esta la acabo de tomar son aproximadamente las 4 de la tarde por eso vemos que hay una luz bastante tenue y fíjense entonces como se aprecia desafortunadamente por supuesto la cámara con la que estoy grabando no llega a tomar toda la calidad pero aquí se pueden hacer una buena idea esta es una fotografía que he tomado en interiores para que vean como entra la luz por la ventana y como se aprecia todo lo demás está en penumbra pero se llega a apreciar unos buenos detalles de la cámara captando esta pequeña luz que se filtra por ejemplo por ventanas acá he tomado otra fotografía y aquí sí creo que se puede apreciar un poco del detalle que puede llegar a captar esta cámara como ven 5 megapíxeles pero por supuesto que esto está recargado con toda la tecnología que Nokia tiene fíjense esta la he tomado por supuesto tenemos mucho en penumbra porque estamos en un contraluz bastante fuerte pero fíjense como esta toma realmente llega a ser bastante interesante como les digo sin mucha experiencia pero podemos hacer algo que sea bastante simpático que se aprecie en cierta manera un poco artístico para compartir con nuestros amigos y vamos ahora a mostrarles entonces algo de la aplicación que les digo que se llama Estudio Creativo que viene precargada con el equipo es la aplicación por defecto para edición de fotografías cuando tengo esta fotografía puedo compartirla con mis redes no le he configurado al equipo todavía o editar, eliminar, agregar las favoritas ponerla en la pantalla de bloqueo guardarla en SkyDrive cuando lo configure y acá tengo las aplicaciones cuando tengo algunas otras instaladas en este caso quiero entrar a la aplicación por defecto que es la de Estudio Creativo para que ustedes la conozcan porque la habíamos visto previamente para el Windows Phone 7.5 pero esta ya es la versión de Windows Phone 8 lo primero que tenemos es un collage de imágenes donde podemos ver preconfiguradas algunos settings que trae la cámara plateado, marfil, concha donde se manejan ya algunos filtros que de por sí, si me interesan puedo tomarlos de una vez algunos fíjense que resalta algunos colores el ópalo por supuesto resalta mucho más los colores vamos a tomar este como referencia y ahora vamos a entrar acá entonces con el botón de edición para, fíjense, ajustar y arreglar la fotografía acá vamos a recortarla entonces acá yo puedo darle vuelta a la imagen y puedo recortar lo que me interesa de ella para mostrar acepto y acá entonces ya voy a tener por defecto esta imagen que es la que he capturado puedo seguirla editando presionando acá y entonces acá si quiero volver otra vez a cortar o girar voy a manejar ojos rojos acá tengo el balance de color donde ustedes acá perdón pueden apreciar como se maneja si me interesa allí lo dejo puedo seguir acá manejando ahora el brillo de la fotografía fíjense cómo se rescatan algunos detalles cuando le quito acá queda un poco más como esta es una fotografía con una entrada de luz lateral si me interesa hacerla hacerlo un poco más dramática la dejo así o si quiero dejarla puedo mejorarla acá dándole un poco más de brillo a mí me interesa manejarla un poco más en este estilo me parece más interesante acá puedo seguirla editando puedo meterle entonces algo de claridad a la fotografía claridad es como nitidez fíjense cómo acá queda un tanto como en blur la imagen y acá se van marcando o acentuando algunos detalles esto lo apreciamos donde por ejemplo veámoslo acá en los bigotes del gato del personaje fíjense cómo están acá y fíjense cómo nos llegamos a ver acá voy a manejarlo allí y pueda seguirla editando y tengo aquí otro otro control que es la intensidad de los colores aquí está un poco más muerta la imagen o con un poco más de intensidad voy a dejarla en el tono medio como estaba y cuando me interesa la fotografía acá entonces puedo ya guardarla en el equipo que es lo que estoy haciendo acá guardar en imágenes ahora cuando entremos al álbum de fotografías que lo tenemos acá en fotos vamos entonces fíjense la tengo acá preconfigurada tengo en álbumes el álbum de la cámara las imágenes guardadas que es la alterada que he manejado y estas que son por supuesto las otras imágenes de referencia que también me sirven entonces para apreciar la pantalla la calidad de resolución de esta pantalla acá estamos viendo entonces algunas imágenes que vienen ya precargadas con el equipo si les interesa pueden dejarle el fondo de pantalla a mí me gustan de hecho algunas de ellas y este es entonces un primer review bastante rápido a la cámara del equipo esta cámara graba en 720p a 30 cuadros por segundo en video y toma fotografías entonces en resolución de 5 megapíxeles como lo acabamos de ver y tenemos entonces las aplicaciones de edición como esta que vimos entonces de estudio creativo saludos amigos de Nokia Conversaciones de nuevo les recuerdo este es el Nokia Lumia 520 con sistema operativo Windows Phone 8 será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver!